Saludos licenciados y cordiales para ellos que nos acompañan Bueno si vamos a mandar el saludo y la felicitación Bueno si vamos a mandar el saludo y la felicitación Bueno si vamos a mandar el saludo licenciado en el señor El saludo Alfa Antillana claro que sí Bueno que el día de mañana están herviendo 28 años de casados Por parte de su esposa y sus hijos la señora Cieva Sí señor, felicidades bueno pues es todo un reto estar casado en el día Y que bueno poniendo 28 años felicidades al saludo Alfa Antillana en esta noche Por parte de los saludo de varios saludo general Bueno mis amigos de estos damas y caballeros También con este tema queremos mandar el saludo muy especial Para el productor de Santiago Les va a mandar el famosísimo Juan Sonido Pasión 2000 que en esta noche también nos acompaña Claro que sí Para mi gran amigo y valedad el famosísimo Calibas Amigos de muchos años atrás haces el famosísimo Disco Món California Sí señor, falla en el charco Vamos a jugarles esta cumbia que lleva al ritmo y al compás Bueno pues yo te invito a que nos dejaron nuestro amigo California Venga nos dice Bueno pues vamos a agarrarnos a ver que vamos a bailar al ritmo de la cumbia en esta noche Y que vamos a con ello en la cumbia con los pies en esta noche Agarrarnos a ver que vamos a bailar nos dice Y nos suena Allá va el balcador Y todos casi jugamos Ritmo ¡Gracias por ver que vamos a bailar al ritmo! Y todos los famos de los Buenos Aires Que vamos a acompañar a mi unido Ritmo 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 Allá procedo ABC Y me jago Este viejo Ritmo ¿cómo dicen? ahora para Brani, sonido falsos así es, hasta 4.3 ¿cómo dicen? ¡amor es el río! buen foam mejora en la familia en Marta Mor主 ¿cómo dicen? déjense en Lance esta noche ¡tue con mi hermano! Ambrézame tú Ambrézame tú Ambrézame tú Ambrézame tú Allá van a mandarles un besito para El amigo Miki Vamos a decir Allá para el cachorro de los 17 Esta noche Allá van a mandarles un besito para Llegamos los remperos, los remperos, los remperos Somos Ambrézame tú Bienvenidos Ritmos Para los hermanos Álvarez y la papá de los coñitos de su diamante Salcedo, que nos acompaña Llegamos los remperos Ritmos Agarpan los homicidios siempre el sonido del barrio Llegó mis cabrales, llegaron mis cabrales, el sonido rojo a ley, llamar a mi amigo Alvami. Agámbra, el centro rojo a ley, ya nos acompaña. Bienvenidos, buenas noches. Para videoafirmaciones marcas, ya presente, llamar al evento. Son los seres. Y Barfim, los siete. Todavía hemos encontrado un fórum musical en esta noche, pero usted, de ser inocente, llamar a mi amigo. El, 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 el. Gracias por ver el video.